Buenas tardes y gracias al foro por haber tenido la referencia de mi invitado. Bueno, yo aparezco como representante de una congregación de organizaciones que es Consenso Cubano, por lo tanto yo no estoy en condiciones a nombre de esas organizaciones de Consenso Cubano de pronunciarme algunos puntos particulares que aquí se ha tratado, porque esta discusión realmente ha sido una discusión de nosotros por espacio ya de casi 10 años y es un punto realmente importante. Sin embargo, yo creo que lo que más me llevo acá, yo creo que aquí lo importante, yo no he escuchado muchas cosas nuevas, porque todos los que estamos en este mundo, en este tema, lo hemos discutido, lo hemos visto, pero yo creo que aquí lo importante es que nos podemos llevar a la siguiente conclusión, yo creo que es lo que puede aportar este evento, si es que este evento o esta práctica tiene continuidad. De esto va a depender, en mi opinión, el resultado positivo de todo esto. Número uno, como dijo Carlos, nadie es dueño de la verdad. Yo he estado de acuerdo con casi todo eso he dicho aquí, yo creo que casi yo he estado, pero en general, y he aplaudido todo no por simple diplomacia y educación, que también hay que tenerla, lógicamente, sino porque realmente comparto, no el 100%, pero comparto por lo menos un 40% de lo que ha dicho todo el mundo aquí desde un punto de vista y otro. También yo estoy de acuerdo con, a partir de ese punto de vista, con lo que decía Roy, que yo creo que no nos podemos detener ante el hecho de que llegara a la conclusión de que nos estamos enfrentando a una situación, o a un, yo no sé la palabra, una situación que no tiene remedio. Es decir, yo creo que hay que trabajar sobre esas bases, sobre esa verdad, donde nadie tiene la verdad absoluta, y sobre el espíritu que ha primado en esta mañana de hoy acá, para encontrarle los puntos donde podamos poner movimiento a la maquinaria, y yo creo que lo estamos poniendo, todo el mundo hace algo aquí y lo hace a diario. Yo creo, yo personalmente, y eso sí, eso ha sido una de las prédicas y de las bases de nosotros en el consenso. Nosotros sí consideramos, estamos de acuerdo en el concepto de la apertura, en el concepto del pacto, pero no de cualquier apertura ni de cualquier pacto. De una apertura que realmente lleva cambios reales, y esos cambios reales tienen que ver no solamente con el empoderamiento abstracto de las posibilidades del pueblo, sino realmente con su ascenso efectivo al poder. Eso es lo que yo quisiera decir. Muchas gracias.